Enferme, a Cookies Rocks tiene toda la razón. Entonces, ¿qué pasa aquí en territorio nacional? Llega un nuevo sistema frontal hoy al norte del país. Llega un nuevo sistema frontal al norte del país reforzando nuestra semana fría, que estuvo fría sin ningún frente frío. Entonces, ahora sí viene el frío. Esto estará dejando nevadas en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, por supuesto, Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Toda esta masa de aire frío, querido Paco Auditorio, van a estar desplazándose en el transcurso del fin de semana, inicios de la siguiente. Sobre el noreste, oriente y centro del territorio nacional, donde al momento hay altas presiones. Más adelante, vemos que estados van a ser los de las temperaturas más bajitas. Regresamos contigo. Un bañito y abríguese bien, porque hoy llega el sistema frontal 22 a la frontera norte del país. Desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, toda nuestra frontera norte va a verse afectada ahora sí con un reforzamiento de la masa de aire frío. Es decir, vamos a tener números negativos. Nos vamos a ir a los menos 5, menos 10 grados centígrados. Condiciones en zonas altas y de montaña, por ejemplo, de Sonora, de Chihuahua, de Durango, Zacatecas, Coahuila y norte de Nuevo León. Incluso los paisajes ahora van a estar como caída de agua nieve o agua angelante en el transcurso de la madrugada, con nuestras mañanas y madrugadas de condiciones de heladas en la frontera norte y lo mismo en el centro del país en el transcurso del fin de semana. Entonces, va a ser un fin de semana de frío, se va a ver reforzado por el arribo de este nuevo sistema frontal. Va saliendo el número 21 en aguas del Caribe mexicano y estará dejando cielos parcialmente nublados en la península Yucatán. Vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera norte. En Chihuahua capital llegaremos a 26 grados centígrados. Esta mañana 7, Monterrey llegará a 28. Mínimas de 13 grados. Hermosillo, Sonora 29 grados. Mexicali 26 y Tijuana 22. En el noroeste del país, frío. Frío, frío en nuestro invierno. Durango, 26 grados. Una mañana entre 3 y 6. Llegaremos en Zacatecas a 22 en el transcurso de la tarde. San Luis Potosí alcanzará 25 grados. Una mañana de 8 en Mazatlán, Sinaloa. Máximas de 26. Con mañanas entre los 15 y los 17 grados centígrados. Panorama muy similar en La Paz, Baja California Sur. Zona de costa. En Puebla, ¿qué chula es Puebla? Máximas de 21 con mínimas de 7. Cielos parcialmente nublados. Acapulco, Herrero, como todo el año. Como todo el año. 30 grados centígrados. Nada más que hoy cambia a un poquito de lluvia por allá. Morelia 25 grados con sol. Vallarta 28 y cielos parcialmente nublados. ¿Qué va a pasar en Tampico? En Tampico, Tamaulipas, Bello, Tampi Bay. Nos vamos a los 26 grados mínimas de 19. Cielos parcialmente nublados. En lo que baja el sistema frontal para mañana y para el domingo esperamos un evento norte y que bajen las temperaturas más en la zona sur de Tamaulipas. Ciudad de México, 22 grados mínimas de 6. Y a los despejados, Querétaro, 23. Meseta central, por la tarde cálido, por la mañana muy frío. Panorama similar en El Bajío con 7 grados centígrados. Máximas de 28 grados centígrados. Golfo de México, Veracruz. 25 grados, Villahermosa 28, Campeche 27 con mucho solecito. Y La Blanca Mérida se va a los 29 mínimas de 15 grados centígrados en el Pacífico Mexicano. Tuxagotí de Chiapas se va a los 30 grados centígrados con mínimas de 17. Oaxaca 25 con pronóstico de tormentas eléctricas. Y Cancún, Quintana Roo, 26 grados con cielos parcialmente nubladitos. Querido Roby, tú tienes toda la información deportiva. Vámonos contigo del otro lado del estudio.